la boca se rama boca se rama boca se rama boca se rama como la piscina vamos boca se rama bravo Dante look at those legs uuuu wuuu uuuu uuuu no 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 uuuu uuuu mimi ¡Ey! ¡Mira! ¡El churro! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cuidante nuestro amigo? ¡Ey! ¡Muchas! ¡Tadán! ¡Jajaja! ¡Agrante fuerte! ¿Y para qué lo vayas? ¿Estás a la hinchada de suelo? ¿Estás viniendo a mami? ¡Sin, sin, sin! ¡Pero yo no lo paso bueno! ¡Mola! ¡Mola! ¡A ver! ¡A ver cómo sale! ¡Uy! ¡No! Tienes que hacer la cosa solo ¡No! ¡Oh! ¡Papá! ¿Puedes saltar desde allí? ¡Saltar! 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 ¡A ver cómo salta! ¡A ver cómo salta! ¡Saltar! ¡Jajaja! ¡Gajaja! ¡Dale ¡Papá! ¡Saltar! ¡Dale! ¡Á ver cómo salta! Papá, puedes hacerlo, eres un joven chico. Puedes ver las manos de papá. ¡Vamos, suba en las manos de papá! Estas son los pies. ¡Los deditos los deditos! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ay, qué frío! Después voy a buscar mamá para mí, papá. Y quedas ahí colgada nomás. ¡Dale, salta! ¡Algo, salta! ¡Bajo, salta! ¡Salta, salta! ¡Bravo! ¡Mamá! 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 ¡Oh, it fell down! ¡No hay bodies! ¿Cómo? ¡Mamá! ¡Oh, it's gone again! Se caillou, ¡it fell down! ¿Este es o no? ¿No? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá está en la cocina! ¡Mamá está en la cocina! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Oh, sí, porfa! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Venga, lucha de churros! ¡Ah! ¡No veo! ¡Uff! ¡El otro día ha acomodado todos los almohadones! ... ¡Muy car! Un carro ¡Gracias! ¿Te has to put your tongue open? ¡Ahhh! ¡Bocas cerradas! ¡Tén los dos con la lengua afuera! ¡No hay chumbo! ¡Es chumbo! ¡Ay, chumbo! ¡Au! ¡Gurri, papá! ¡Here comes papá! y nos quedamos sin pedidos otra vez por favor Ivano no va a funcionar de nada y el tío se murió sin un duro luego salió otro que dijo pero mira esto boca cerrada uuuy bravo Teo la verdad que el viento afuera esta orejito afuera si bravo Dante here comes Dante no tendran uno hay un churro de gano creo que dice que los churros son tamaño estándar hay churros más pequeños creo podemos intentar acortarlo hasta que no se guste bravo mira papá corre 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 así como hicimos antes vamos vamos como se graba debajo del agua con gafas evidentemente que yo no veo nada ah 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 ¡Suscríbete al canal!